No, tres hijos. Con el 75% hace falta… No, porque ustedes lo eliminan. Entonces, hace falta un 75% para llegar… Bueno, vamos a ver, les estoy poniendo un ejemplo. ¿Me va a permitir sin interrumpir? ¿Va a ser posible? Vale. Para llegar a un 75% de la bonificación en el IBI hace falta tener tres hijos, es decir, 1.500 euros al mes. Esto al año supone 18.000 euros. Estamos pidiendo a una familia que se gaste 18.000 euros al año en hijos para conseguir un ahorro de 400 euros en el IBI. ¿Me está usted diciendo que yo mismo me voy a plantear gastarme 18.000 euros al año para conseguir una bonificación de 400 euros en el IBI? Hombre, pues no parece muy razonable. Nosotros consideramos que la natalidad se favorece de otras formas, como por ejemplo aplicando políticas que permitan y faciliten la conciliación familiar y laboral. Por lo tanto, mucho nos tememos que esta medida no va dirigida a todas las capas sociales, no va a llegar a todas las capas sociales de Collado-Villalba, sino precisamente a aquellas que menos necesitan una bonificación fiscal. Yo creo que aquí no es momento de hacerse trampas al solitario, o sea, es decir, España todos la conocemos a día de hoy, no es la España del siglo XIX, donde todas las familias con una mano delante y otra detrás tenían siete, ocho hijos. A día de hoy, solo las familias más pudientes económicamente son las que se pueden permitir tener tres o cuatro hijos. Esta es la realidad, esta es la realidad, señora alcaldesa, y ustedes están promoviendo una medida que no favorece a toda la sociedad. Sí, señora alcaldesa, esto es así. O sea, es decir, por supuesto, ¿puede haber familias que tengan tres hijos siendo de clase media o baja? Sí, lo puede haber, por supuesto, pero el grueso de mayoría, ¿qué familia se puede permitir gastarse todo este dinero para tener tres hijos? Pues, vamos, no sé, a lo mejor es que vivimos, usted a lo mejor vive en esa realidad de llevarnos a Berlín, pero yo le estoy diciendo que es que estamos en Medellín realmente, a lo mejor es por cuestión de la realidad en la que vivimos. Como comentamos en comisión informativa, hemos echado en falta en este tema, primero, que eliminaran, como ya les ha comentado el concejal de Más Madrid, que eliminaran el valor catastral, porque efectivamente este es un impuesto que no es precisamente progresivo, pero este era un tema, un asunto que podía permitir cierta progresividad, porque efectivamente no es lo mismo una vivienda, una familia que vive en una vivienda de un millón de euros de valor catastral, de 750.000 o de 500.000 euros, que una familia que vive en una vivienda de 75.000, 90.000 o 100.000 euros. Lógicamente, eso va acorde a la renta, o sea, es decir, una familia de clase baja no se puede permitir ir a una vivienda de 500.000 euros o de 750.000. Por lo tanto, primero, echamos en falta que hayan aprovechado para eliminar este factor y, segundo, echamos en falta medidas que realmente vayan destinadas a las personas que más lo necesitan en este municipio, medidas y bonificaciones en el IBI, como, por ejemplo, bonificaciones para familias comparados de larga duración o bonificaciones para familias monoparentales y monomarentales. Por lo tanto, dicho todo esto, pues complica que lo podamos votar a favor. Me reservo la posición de voto para una segunda intervención. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, se lo digo en general a todos los grupos de la Cámara, a los que han manifestado con tanta vemencia que habría que buscar más ayudas y más bonificaciones. Es bueno que, cuando digan las cosas, se adecúen a la realidad. Y la realidad es que las bonificaciones del IBI tienen reserva de ley. No podemos poner las bonificaciones que queramos. Ustedes, todos ustedes, lo saben perfectamente. No engañen a la gente diciéndoles que se puede hacer lo que no se puede. No les digan que se pueden poner bonificaciones que no se pueden. Porque si nos hacemos esas trampas al solitario que se han manifestado, lo que nos encontramos son ese tipo de tasas que se aprueban en ciudades como Barcelona, que luego llegan a los juzgados y quedan declaradas nulas, porque se salta en la reserva de ley. Seamos sinceros con los ciudadanos para que sepan lo que hay. Este Gobierno lo que ha hecho es coger, de acuerdo con la reserva de ley, las bonificaciones que se pueden permitir y aplicarlas al máximo. Porque ha aplicado el 50% en cuanto al aprovechamiento térmico solar y ha aplicado el 90% para las familias especiales y el 75% para las generales en cuanto a lo que son las familias numerosas. Entonces, este Gobierno lo que ha hecho es intentar dar la máxima bonificación posible. Me dicen ustedes, ¿esto no va a ayudar a la natalidad? No, a lo mejor no, a lo mejor sí, pero de nuevo, si ninguna Administración hace nada, lo que yo le digo es que si ninguna Administración hace nada, eso sí que no va a ayudar a la natalidad. Pero no lo digo yo, lo dice la Federación Española de Familias Numerosas, que dice, porque ya ha hecho un comunicado en este sentido, algo sabrán de si esto ayuda o no, ¿verdad? La Federación de Familias Española de Familias Numerosas algo sabrá de esto, ¿verdad? y dice literalmente que todas las Administraciones Públicas tenemos el deber de proteger económico y socialmente a las familias numerosas, por cuanto gracias a ellos se contribuye a la economía, ya sea de manera directa, mediante el pago de tributos, consumo en comercios, transporte, etc. Y, además, estas familias con hijos aportan lo más valioso en cualquier país, que son futuras personas que trabajan, que con sus impuestos contribuyen al mantenimiento de la seguridad social. En una pirámide poblacional que se nos está hundiendo, creo que cualquier ayuda que se dé a una familia numerosa es esencial, básica y fundamental. De verdad, creo que me estén discutiendo que hay que ayudar a familias numerosas sin ponerle límites y sin ponerle puertas al campo, de verdad creo que no tiene sentido. Se nos dice también, por ciertos partidos, que no contemplamos otras posibilidades de otras familias. Es que no podemos, pero deberían de saber y deberían de tener conocimiento de que este ayuntamiento, a través de sus servicios sociales, sí que ayuda a las familias necesitadas, las ayuda con el alquiler, las ayuda con la fianza del alquiler. De verdad, a veces, cuando hablan de este ayuntamiento, tengo la sensación de que no lo conocen o no se han molestado en conocerlo. Sí que existen esas ayudas, pero no mediante la unificación del IBI que no se puede, y lo saben. El público no puede interrumpir a los concejales. Le aviso a la señora que está detrás del señor Alto con la cámara, porque se oye muchísimo e interrumpe usted. Sí, esa señora que mira para los lados. Bueno, gracias, señora presidenta. Al Grupo Socialista le diría que debería de conocer también que las familias numerosas generales en España también pueden ser con dos hijos, no solo con tres. Dos hijos y uno de los hijos tiene una discapacidad de un 33%. Entonces, sepa que no solamente le va a afectar a las familias con tres hijos, sino también a las que tienen dos hijos. Quien se está haciendo trampas a solitario es quien no quiere ver que las familias numerosas merecen protección, y que necesitan ayuda, y que aportan un capital valioso e importante para toda la sociedad. Y creemos, y desde esa medida, lo único que hemos hecho es dotar de lo que nos permite la ley su máxima bonificación. Cuando ustedes hablan de poner límites, saben que realmente la ley, cuando habla en el artículo de la bonificación, no habla de limitaciones. Las quieren imponer ustedes porque quieren hacer una especie de impuesto progresivo donde no existe ese impuesto progresivo, donde no existe ese impuesto progresivo y porque la ley no las contempla. ¿Que se pueden poner? Puede ser, pero ¿realmente es necesario poner esas puertas a campo? Bueno, yo creo que ustedes no están protegiendo un bien valioso en este momento, que es la familia numerosa. Y creo que contestamos a unas preguntas que me hacían, y les he manifestado que lo único que hemos hecho es respetar la ley, aplicar al máximo de las bonificaciones, tal y como nos ha dicho la ley, y como nos permite la ley, y que son ustedes los que quieren hacer ciertas discriminaciones. Respecto a Unidas por Collado-Villalba, le voy a decir que, en el fondo, no sé exactamente a qué renta se refiere, y me hago mención de un ascendente ideológico suyo, que es Juan Carlos Monedero, en una entrevista publicada el 12 de agosto de 2019, titulada Monedero al desnudo, donde dice que Pablo sigue siendo un tipo de Vallecas, que se han reudado 30 años con otra joven también de barrio, y que ese mismo dinero es más o menos lo que la gente tiene que pensar si se quiere comprar una casa. Cualquiera sabe que a día de hoy, por debajo de 200.000 euros por persona, no te puedes comprar nada. Como creo que sigue siendo algún ascendente ideológico suyo, deberían de recapacitar sobre lo que consideran que es o no ese supuesto valor catastral ficticio que quieren imponer y que no existe. Por cierto, también me gustaría que fueran más sinceros, porque cuando les interesa, en Villalba todas las rentas de la familia son mínimas y estamos prácticamente al nivel de un país tercermundista, pero cuando les interesa parece que viven aquí todos los millonarios de Miami. Pero muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra Más Madrid. Uf, vamos a ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, en primer lugar, con todo el respeto a mi compañera de corporación de Vox, que dice que se dan mítines. Bueno, es que esto es un órgano político, lo primero. Estamos hablando de política fiscal, eso es política. Y me sorprende que su grupo ahora diga de mítines políticos cuando a continuación vienen unas mociones que, como mínimo, son mítines políticos y, además, luego explicaré más cosas. Eso por ahí. Y otra que se ha retirado, que era para salir corriendo. Sobre todo porque era una falta para un cuerpo de seguridad del Estado. Vale, sigamos. Lo de reserva de ley, bonificaciones. Más Madrid no ha dicho nada de las bonificaciones. Claro que estamos a favor que se bonifique al 75 y al 90 y al 50. Por supuesto, eso se lo firmo. Ahora mismo, lo que no estamos de acuerdo es cómo se quiere bonificar. Usted me dice que no se pueden establecer referencias en índices de riqueza como es el valor catastral. Pues, oiga, aquí está, en una ordenanza municipal. O me dice usted que esta ordenanza municipal no estaba conforme a ley. No me lo creo. Para eso tenemos un secretario municipal que se asegura de que esté conforme a ley. Y, además, yo le aseguro, por mi profesión, que estaba conforme a ley. Entonces, se dice que ponemos puertas al campo, que tal, que no sé qué. No, mire, es que hay indicios de riqueza y uno de ellos es este. Es el valor catastral. Es el valor catastral. Aquí nadie está discutiendo las bonificaciones. Aquí lo que se está discutiendo es que siempre recaen este estilo de bonificaciones. Que hay otra cosa que no se ha hablado, porque es una bonificación, un porcentaje sobre el IBI. Pero es que, claro, el IBI de un piso de 75.000 euros de valor catastral no es el IBI de un piso o de un chalé de 750.000 euros. Es que eso también hay que decirlo. Entonces, no hablemos, no intentemos confundir. Si usted me viene aquí diciendo que usted quiere bonificar el IBI para un determinado sector de la población, que es legítimo, es su proyección política. Ustedes tienen un programa político y unos votantes. Si ustedes quieren hacer eso, háganlo. Pero no se escondan. Lo que no nos puede decir aquí ahora es que parece usted que es el ataliz de la progresividad fiscal. Pues no, señor. Esto no es progresividad fiscal. Esto es otra cosa. Es legítimo. Políticamente lo pueden hacer. Legalmente lo pueden hacer. Pero no nos vendan la moto. Por terminar, votaremos en contra. Tiene la palabra Vecinos por Collada Villalba. Gracias, señora presidenta. No me voy a extender mucho más por respeto a los vecinos que quieren intervenir. Esta medida peca de poco ambiciosa. Las bonificaciones estamos a favor de ellas, pero se quedan cortas y hay muchas familias que se quedan sin esta bonificación. Lamentablemente, si no aprobamos esto, habrá muchas familias que lo necesitan, que les vendrá muy bien esta ayuda. Así que, como lo llevamos en promesa electoral, Vecinos por Collada Villalba vamos a votar a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra Más Collado Villalba. En el informe técnico que acompaña la propuesta se recogen una serie de condicionantes a tener en cuenta por la situación en la que se encuentra nuestro ayuntamiento. Entre ellos, indica, solo podrán aprobar medidas que determinen un incremento del importe global de las cuotas de cada atributo local. Revisando la documentación, yo no he encontrado ningún informe que garantice el cumplimiento de este condicionante con la modificación que se propone. Por otro lado, y antes de dar los mítines políticos... Gracias.